No son los puntajes, China. Buenas noches. 2.500 puntos para los guerreros, 1.750 para los combatientes. Muy bien. ¡Bien! Chicos, capitán... Creo que quedaba algo pendiente. Sí, había un dadito que por el tema del Dale Play no lo habíamos lanzado. Rápidamente lanzamos el dado, Zahid, por favor, si fueras tan amable. Lanzamos el dado para ver qué tal. Y dime, Patricio. A que aún así el dado le salga 200, igual el viernes quedó pendiente una sentencia por parte nuestra. Es verdad. Entonces, ¿podría decir a quién sentencio? Ok, lanzamos el dado entonces para igual tener el puntaje y vamos a la sentencia. Igual es pensando en lo que viene, ¿no? ¡Sí! A ver, dale, Patricio. Pues vamos a sentenciar a quien sentenciamos los guerreros. Rafael se inclina en realidad por Alejandra, yo me inclino por Tefa. Queremos que ambas chicas despiertan porque no vemos que estén metiendo el 100% acá al programa. Y vamos a sentenciar a Tefa. A Tefa. Tefa Losa, entonces, es la sentenciada por Patricio Parodi el día de hoy. Se movió, ¿no? Bueno. Muy bien, hoy hay eliminación en el programa. Seguimos acumulando puntaje y ahora sí vamos con la primera competencia.